Hola a todos, muy bien, aquí estamos en el episodio de Bailando con Sus... Bailando de cumple, bailando de cumple... Con la lesa, cumpleaños, ni 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 ni... Le tiro un gato... ¿Somos un montonazo? ¡Dicaticos! ¡Mira cuánta gente! ¡Si! ¡My gosh! ¡Venga, todos los voy a soltar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué locura! Estaban diciendo que entrásemos en el TS porque querían cantarte cumpleaños... ¿Pero tú sabes la locura que será eso? No, además que como está grabando a lesa, pues... Y el TS lo tengo yo... ¡Pues que quite! ¡Exacto! Y yo como que en el TS soy demasiado noob... No sé ni cómo entrar ni qué hacer ni nada... ¡Si, porque eres tontis mía! ¡Así que venga, empezamos! ¡Empezamos! ¡Que quiero bailar! ¡Venga! ¡El esqueleto! ¡Venga! 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 ¡Niños! ¡Tienes que ganar todas, Alessandra! ¡Es tu cumpleaños! ¡A ver si tengo fuerte! ¡Venga! ¡De la izquierda! ¡Venga, espera! Escúchame... ¡Escúchame! ¡Díselo, eh! ¡Ya lo he dicho antes! ¡Ah, vale, vale! ¡Oh! ¡El izquierdo del todo! ¡No se si llegas! ¡No se si llegas! ¿Llegas? ¡Si! ¡En el 5! ¡Vaya, vaya! ¡Nunien! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Nunien! 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 ¡A ver, a ver! ¿Son todos aicáticos? ¿Aicáticos 2? Bueno, a ver... Bueno, hay bastantes aicáticos... Algunos creo que no... Pero yo creo que la mayoría sí, eh... ¡Nunien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Tocate a nois! ¡Que deseamos todos los cumpleaños feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a acosar a Alexa! ¡No, por favor! ¡Si! ¡Que a mí me gusta acosar a la gente! ¡No, por favor! ¡No ser acosada! ¡Vamos! ¡Venga, empezamos! ¡Venga, empezamos! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¿Qué quieres que...? ¡Y ahí grabo yo porque es mi cumpleaños! ¿Me he puesto una cómina? Porque tienes cara de... de cacapuete ¡Ja! Y me gusta esta blusa bonita porque es mi cumpleaños Es la blusa más fea que he visto ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me he puesto el... ¡El pack! ¿Tiene que aprender? ¡Pues claro! Antes de entrar... ¡Abrir el Minecraft! Lo primero que he hecho Ponerle pa de texturas De las trampiers ¡Vale! ¡No ha muerto nadie! ¿Por qué? Porque los psiquiátricos estamos de cumpleaños, chavales Gris, gris, gris Tenéis que entenderlo que estamos de cumple Vale, vale, vale ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me lo he puesto, niñi! ¡Ya me lo he puesto! ¡Nanja! ¡Nanja colon mierda! Aquí, aquí, aquí ¡Hola, niños! Quedamos 15 ¡Oh, my gosh! ¡Es tu cumple! ¡Tienes que ganar todas las partidas sin parar! ¡Va a salir el negro! ¡Suerte que lo he dicho! ¡Negro, negro, negro! ¡Suerte que lo he dicho! ¡Mira! ¡Anita y K! ¡Un bechi! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Venga, va! ¡Va a salir rojo! ¡No! ¡Color cacios! ¡Hola, cariños! ¡Adiós! ¡Que se han equivocado! ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, my gosh! ¡Anita se ha caído! ¡Por aquí, por aquí! ¡A ver! ¡Va a salir verde! ¡Verde! Bueno, lo he dicho un poco tarde, ¿verdad, Alexandra? ¡Sí! ¡Jállate! ¡Hay montanazo de verde! ¡Siempre me has dicho indeseable! ¡Ay! ¡A ver! ¡Blanco! ¡En la esquinita! ¡Venga! ¡Uh! ¡What else! ¡Oh, my gosh! ¡Ay! ¡Epilesia puchara! ¡Epilesia puchara! ¡A ver! ¡Vale, vale! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! ¡Hay por todas partes! ¡Todo está lleno! ¿Cuántos quedamos? ¡Diez! Sí, sí, eh! ¡Vale! Nanja, verde, marrón, blanco, rojo! ¡Uh! ¡Nenien! 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 ¡Mucharos a todos el color! ¡Sí! ¡Fjektos! ¡斑esini al final! ¡E-Saltado doble! ¿Que? ¡He- natural de a la vista! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Porqué que soy muy tanto! ¡ crushaja! ¡investigas! Ya te veo ¿Pero por qué he saltado doble? Porque soy tonto A mí también me pasa a veces, ¿eh? Bailando con Alessa Verde y green Mira, tío, sois muy pros, ¿no? ¿Estamos? ¿Qué? ¿Tonto? ¿Hay gatitos? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Oh! ¿Qué era? Raquelita, Hojazos y Albita Y Alicia ¡Dios mío! A ver quién gana, pucha ¡Venga! ¡Gana aicáticos seguro! Son todas aicáticas ¡Oh, Dios! Han quedado dos Han quedado dos Alicia, ¿no? Sí Sí, y Albita Vamos, chicas ¡No, no, no te vas a caer de Albita! Albita, estabas levitando ¡Una Alicia! ¡Una Alicia! ¡Una Alicia! ¡Denien, denien, denien! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigi! ¡Gigi, chicos! ¡Nenien, denien! ¡Me ha secado! ¡Anita ha puesto secrecada! ¡Te la dedico, Ale! ¡Venga! ¡Claro, hojazos se desespera! ¡Anda se esperando! ¡Norma! ¡Boli! ¡Boli, boli, boli, boli! ¡Moder! ¡Se ha abierto el balón! ¡No, mira cómo iba a puchara! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, pero sí, hay caticos! ¡Hay caticos, hay caticos! ¡Hay caticos, hay caticos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a hacer buggy para que alguien se corte! A ver, esos que van por ahí seguro que no son naicáticos. ¿Qué pasa? ¡Witty! ¿Tú qué? ¡Witty F! ¡Ernesto! ¡Hola, Ernesto! ¡Un cerdo! ¡Es un cerdo con traje! ¡Una puchadilla! No es un cerdo con traje, es un cerdo arreglado. ¡Es un pig! ¡Es un pigman! ¡Ah! ¡Es un pigman! ¿Dónde está? ¿Eh? Espérate, que se me ponen todos delante. ¿Dónde está el cerdo? ¡Aquí, aquí! ¡Quiero verlo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Está clarísimo! ¡Está clarísimo! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Qué me miráis! ¡Qué pasa! ¿Qué soy famoso y no me he dado cuenta, biches? ¿Qué ha pasado aquí? Y viene el amigo, el rubio. ¡Venga, todos, todos, todos! ¡Auch, auch, auch! ¡Todos, todos, a pasarle hasta que impulsione! ¡Venga, va! ¡A ver, gris! ¡No, a mí y yo! ¡No, azul! ¡Me he recorrido, me he recorrido todo el... ¡He nacido allí y he acabado en el... ¡A las chicas! ¡Azulganito! ¡Marrón, blanco, mierda, rosa! ¡Rosa! ¡Rosa, gai! ¡No! ¡Rosa! ¡Rosa, clarito! ¡Hola, Noah! ¡Rosa, barbie! ¡Hámonos, que vámonos! ¡Hay mucho gris! ¡Ha muerto alguien, pero! ¡No, no, no, ni en todos, todos! ¡Eh, yo me he ido al... Yo me he ido al... Al montoné, ¿eh? Yo no he visto el color ¡No! ¡No! ¡Otra vez el mismo! ¡Alice! ¡Vale, vale! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡No, ni en, no, ni en! ¡No, ni en Ernesto! ¡No, ni en, no, ni en! ¡A ver! ¡Rosa, verde, rosa, mierda! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios! ¡Se han equivocado! ¡Sí! ¡Melly! ¡Oh, y Noah! ¡Me caguen! ¡Porque no tienen acá de texturis! ¡Oh! ¡Porque te he visto a ti, niña! ¡Oh, no! ¡Se ha ca... ¡Oh, y va! ¡Están cayendo, cacho! ¡Porque he visto a una raqueta! ¡Rochillo! ¡Rochillo! ¡Ay, cae! ¡Y Lucía! ¡No! ¿Porque no se abandonáis? ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Blanco, gris, verde, negro, azul y azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Madre mía! ¡Qué pelesía! ¡Muy fósil! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cuchara como corrum! ¡Mira, mira! ¡Qué velocidad tengo! ¡Uy, cómo te caigas! ¡Uy, cómo te caigas! ¡Gris, azul, rojo, marrón, marrón! ¡Marrón! ¡Marrón, marrón! ¡Caca! ¡Mira, azul, laberito! ¡Oh, cheers! ¿Qué pasa? ¡Detrás! ¡A ver! ¡Poches a ella, café! A ver Rojo En el medio Mira como corro cuchara, sin parar Verde, negro, morado Rosa, blanco Rosa, rosa Rosita de pasión Rosita clarico Mira, el pigman Tiene que perder Morado Todos conmigo, chicos Que yo os llevo al éxito Porque me da corazones Blanco, negro, gris Menos gris, naranja What else? Bye, bye, bye Oh no, se ha caído Brackle Oh my god El pigman sigue vivo o no? Quedamos 10, eh, cuidado que esto va muy rápido Esto se puso más que interesante Oh my gosh A ver esto que es blanco, amarillo, naranja Morado ¿Qué pasa? Uy, no se cae nadie Oh my gosh Caemos 9 y esto está muy rápido, hija Uy Mira, se ha caído alguien Pucha Te he comido el sí ¿Y yo? ¿Dónde está? Oh, me caí, me caí No, yo creo que todos, eh LOL, no ¿Quién se ha ganado uno? Eh, eh, embistero ¿Qué me estás contando? Embistero Mentira, mentira Guarro le dice No se ha caído todo el menos este Jopu, como no seas sarcástico te mato Yo creo que no Joputa Cacho Que es tu cumple Y mi puchara Hoy no tengo suerte Porque no ganas a Lesan Mira a Emilia La cara de Emilia Porque no ganas pucharilla Poca mía No tengo fuerte hoy Ay, puchara Es que mira Cada vez que te maquillas Y te recoges los pelos Te estiras del cerebro Y no piensas Pero si no me he maquillado ¿Hándo me ves tu maquilla? Ah, que tu cara es así Bailad Que no me levantes tu manita Que te la ve así Y así Y así Y así Y así Y así Y así Te da de así Y así Espérate Concentración Joder Mira, mira Todo Todo esto Quien se pare es tonto Mira Es que hasta Mira, quien se pare es un poco tonto Mira, mira, mira Mira la puchara ¡Uh! Hostia, una espiral de color y ilusión Verde, fosfi Mira, mira Cacho como un coro Mira, cucha, cucha No, no, me quedo Me quedo quieto Cállate, cállate A ver Rosa Diarrea Verde, vómito Amarillo 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 Que quita podría Amarillo, mostaza Cacios Hola Hola, ¿qué? Hola, niños Mira, Pikachu Vale, rosa Enanja Rojo Gris Gris, lo he visto aquí Creo que estamos todos en el mismo Ah, no Eh, quedamos 19, pero Ya, 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 dos Dos reunidos No he visto quién se ha muerto Gris Clarito Eh, cuidado Pompas de jabón ¿Qué papas de jabón? O sea, nieve Verde Morao Rojo Uh Azul Hola, chicos Me voy con vosotros Vale Negro Rosa Marrón Azul Azul de Estambul Joder Solo hay uno My gosh Estamos todos aquí Cacho Oh my gosh Ha muerto un montón Solo hay uno Es que solo había uno Puchara Yo porque he visto a todo el mundo Ponerse ahí Si no Madre mía Se cayeron muchos Oh my gosh Es este, ¿no? Eh, la vaca que explota No me gusta ¿Por qué? No sé Ah, esa vaca explota No sé qué hace la vaca Pero explota Explota, explota, explota ¿Dónde está? Gris Aquí Vale, vale Quedamos diez Tienes que ganar De Sandrita Sandrita, Sandrita, Sandrita Sandrita, Sandrita Sandrita Rojo Ah Pucha A la Puch A la Puchy Mira, mira, mira Mira qué se hace Mira qué se hace Mira qué se hace ¿Y no se te sale lo del controles? No, porque A mí sí Porque tengo Windows 10 Una hojita Tengo Windows 10, chaval Ten Windows 10 Ten combio al color Al centro Al centro y para adentro Ah, bueno, en los bordes también Yo también Yo estoy en los bordes O sea, habéis ido todos al centro Rosa Rosa furcia Uh, ¿qué ha pasado? ¿Te has hecho tipis? Yo no he hecho tipis No, una niña Moradito A, 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 a A flop Oh no, ha caído alguien Alicia y Rachel Cerramos Sosho Cerramos Sosho con Sosho A ver, morado Madre mía No, me he caído Alessandra Tienes que ganar tu soita Cacho, tienes que ganar soita Soita, soita ¡Puchara! ¡Tío, si estaba en lao! ¡Hasta te he visto caer como un plomo! ¿Quién queda? ¿Quién queda? Meli y Albita Meli y Albita Meli y Albi ¡Ah, no! ¡Y hojazo! ¡Ah, no! ¡La he visto volar! Mimica si gano, pucha Pues Albita o Meli O las dos campeonas Las dos campeonas ¡Muy bien, muy bien! Cuando... En los cumpleaños de Alexa Siempre gana Ika, chavales Menos antes que ha ganado el Hopu Menos antes que ha ganado un toque Ha ganado el Hopu ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Madre mía! Entra un colapso ¿Qué te pasa? Sí, Albita ¿Qué te pasa con la Albita? ¡Pregunto! Que a ver si... ¡Oh my gosh! ¡Uy! ¡Dice que sí! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Lo que sin dios... La la li la li la la ¡Qué varitas! Deberían de hacer lo mismo, ¿eh? De juntarse al sí Sí, 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 sí Tendrían que hacerlo, ¿eh? Acá tengo... Venga, ponlo Ponlo pero no te mueras, ¿eh? Tranquila, mujer Mira, con la caca A ver, busca alnita y a Isma ¿Dónde están? Yo quiero ver cómo hacen el abrazo que hicieron aquellos dos Es que aquellos dos fueron muy épicos, tío No sé, ¿dónde están? No los veo Malvita ¡Ah, están ahí! Ah, están juntos, ¿no? Aquí Ah, no, no Sí, 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 están aquí Aquí, aquí Poneros aquí Quiero ver cómo os abrazáis ¿Dónde están? Se han separado El amor los separa Oh my gosh Un block party Oh no, que se han muerto ¿Se han muerto los dos? No Ah Eh, tío, está muy lejos Está muy lejos He corrido como un conejo Y yo también Oh my gosh Sheila No, Sheila, guapis Vale, vale Quedamos 15 No, 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 no Una Karina Muy bien, muy bien Una Emilia Ah, no, una Tania Ah, sí, una Emilia Muy bien, muy bien ¡Soy! Porque este bloque es azul Como tu culo azul ¡Oh my gosh! En el último salto, puchara Eso es lo que dice Yo también me he caído Uh, what else? Uh, what else Fresquito Uh, what else Tengo que hacerlo así Para ver algo Porque como Uy Madre mía Todo negro y gris Uh, oh Verde, verde Puchara, corre Uy Qué bueno soy Qué cipito tengo Puchara el último Albita y Meli se han caído Pobrecita Porque iban dentro de mi cuitito Puchii Amarillo Puchiii Amarillo 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 Pikachu Marrón Rosita de pasión Rosita clarito Hola, hojazos Hola, hojazos Vale, vámonos Uh, ha habido un poco de lag, ¿no? Alexandra No hay nada Eres tu imaginación Y tu maquillaje Otra vez con el maquillaje Que no haces maquillaje ¡Hala, Tania! Hay un poco bastante lag ¿O solo tengo yo? Esto que hace Jupe Boost ¡Ah! Es una mierda Tío, ¿por qué tengo tanto lag? ¿Por qué haré esto en disc? ¿Tú tienes lag? Yo no tengo lag A mí me va esto perfecto Más perfecto Que los perfectos Que son perfectos De un poco de... Ah, no puedo saltar, Gordi No puedo saltar Porque he tocado el faro Que no me deja saltar ¿Qué tal, tíos? Cállate, ¿no? Es que no puedo saltar Ya no puedo saltar Menos mal ¡Ali, carines! Tío, tengo la A Ros... Si pierdo no es por mi culpa, ¿vale? ¿Qué lag tienes? Tengo un poco de lag a veces ¿Qué va? Te va perfecto Mira Yo lo estoy viendo Que te va perfecto Ahora no pongas excusas De que es tu cumpleaños Puchadilla de café Mira Cómo tengo lag ¿Cuándo tarda en cargarse? Amaillo Está por todos lados Haz F3 O algo Que damos 5, ¿no? ¿Ves cómo tengo lag? Que no tienes lag ¡Oh, no he llegado! Ni yo Todos, ¿no? No, hay alguien que se ha quedado Ha ganado directamente ¿Quién? ¡Hogazos! ¡Hogazos! Haz F3 ¡Ah! F3 Ya lo he hecho Ah, sí, sí A ver si ha Muy bien Vamos a... ¡Bueno! Me ha ganado una escástica ¡Alice! Bailando 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 Con escásticos Con escásticas Ernesto Y Rochillo Y Emilia Y Noah A ver, quiero ver a Alcerno ¿Dónde están? Y una Anita Y Alvita Y Alicia Y Alvita Y Elena ¡Ah, mira! Ellos dos Ellos dos Puchera Puchera Ellos dos Los que van de amarillo Los dos Son Alvita Sí, sí, sí Mira, mirad cómo se abrazan Ay, ay Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien El amor Love is in here No ¿Qué razón tenías tú, pulpo? El amor es para pendejos Soy un idiota No importa Yuli Yuli Empiezas por la I De Yo-Yo Está bien Te lo digo tu nombre Yuli 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 Ay, ay, ay Alice A ver, ¿dónde están? Mmm, están ahí Pero no se están abrazando ¡Ah, bueno! ¿Qué va, mono? No se están abrazando No se abrazan porque acaban de empezar Los otros llevaban centurias viviendo juntos Porque su amor va más allá de la frontera del tiempo y el espacio Mira, están ahí, están ahí Verde, mora, naranja Rojo, blanco Blanco como su culito ¡Hala! Madre mía, la vaca Ha creado un montón de bloques ¡Alice! Alisa, estás obligada a ganar Lo siento ¡Otra vez! Que no me metas presión Lo siento Lo siento Soy un idiota No importa Una Alicia ha venido conmigo Porque es muy guapis No, aquí Manda ahí No, sí ¡Uy! ¡Uh! ¿Qué pasa ahí? Emilia, Elena y Anita ¡Mira! Ahí le ha pasado algo raro, eh Veréis conmigo, chicas Andamos por el aire Yo siempre he confiado en vosotras ¡Alios! Soy daltónica, dice Anita Pobrecita Azul Negro Blanco Marrón ¡Uh! ¿Esto qué es? ¿Casandra? Ah, vale El bordecico Azul ¡Azul ¡Oh, no! ¡Azul! 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 ¡Oh, pobrecitas! Nanja Morado ¡Ahí, ahí! ¡Puchara! Sí, sí Mira, como corro ¿Por qué? Porque mira Soy un pro Mira, 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 mira ¡Uy! Azul Amarillo Rosa Negro Nanja 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 Pucha Pucha, tienes que ganar esta, por favor ¡Puchara! ¡No me metas presión! ¡Gánalo! Regálamelo por tu cumpleaños Azul Nanja Verde Blanco Bye, bye, bye ¿Estáis todos bien? ¿Estáis todos bien? Y si no, voy a estar aquí una hora grabando hasta que gane Todo bien, todo correcto Pues yo estoy contento Yo que me alegro ¡No! ¡Me he equivocado, me he equivocado! ¡No! ¡Me he caído yo también, puchara! ¡No lo he visto, pucha! Pero Sara, la alcática está solita Ella, eh, eh Pobrecita, nadie va a cuidar de ella Yo cuidaré de ti, Sara ¡Adiós! Ya, se han caído todos ¿Sí? Sí ¿Ves? Pues se han ganado todos los alcáticos ¡Bien! ¡No, no, niños! ¿Eh? ¿Yo he puesto un bien o no? Ah, sí ¡Oh, my gosh! Cacho Quería que no llegaba, ¿eh? Ya Porque se ha puesto un 20, ¿eh? Ya ¡Eh, el pato! ¡El pato, pucha! ¡Eh, eso es una cámara de vigilancia, pucha! Sí, eso nos graba Ah, que no te habías dado cuenta Sí, yo lo había visto ¡Venga, tres, dos, uno! Venga Dime el color, amarillo Amarillo Bueno, puedo ir de sobre esto tranquilita Porque, mía, mía, cuánto tiempo Tenemos Sí Tenemos mucho Tú tranquila ¡Maiillo! Un montón de amarillos Sin problema Todos amarillos en esta En esta etapa Mirad cómo corro Súper bien Willow Willow me suena ¿Qué? Willow no era el que me tiraba los trastos a mí ¿Qué dices? Willow es una película de un enano Bueno, pues esa skin me suena de algo Tú te borracha Porque tú por planos has bebido alcohol Sí, me he bebido champín ¿Ha habido champín? Vale A ver Rojo Naranja Black Rojo Justo Es que por eso es bueno memorizar los colores, chavales Tenéis que saber En vuestra mente Mira el pato solito Te abre el pato Oye, el pato es un pequeño pro, eh ¿Por qué? Para patito Cacho, cacho El pato actúa como actuaba la pareja Sí, sí, sí Mira, mira Se queda muy quieto, ¿no? ¿Ves? El pato juega con la mente de las personas Adiós O sea Salen de miedo muchos Yo he dejado de mirar al pato Que si no me muero Vale, adiós He muerto ¿Ves? Por seguir al pato Por seguir al pato de mierda ¿Y el pato? ¿Ha ganado? Hijo puto Mira el pato, tío Pero si lo he seguido ¿Y cómo es posible? No lo sé Porque él ha apurado más que tú Yo me he ido Porque si sigo al pato Me muero Mira el pato Ahí tú solo Cacho el pato El pato es hacker Cacho, el pato, el pato Hazme caso, el pato Mira, no Mira, no El pato, tío Es un co A la patis Pato, 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 pato Pato, pato, pato Pato, 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 pato ¿En serio? No Eh, cacho Sigue al pato Es tu salvación Que no puedo Que me va a pasar como a ti Que lo sigues y te mueres tú En vez de él Cacho, el pato El pato El pato Es la verdad Míralo, mira, mira Cómo corre Pero escúchame Escúchame Aquí no me cago una cosa Si el pato está mirando al suelo Claro Cómo anda hacia atrás Porque a lo mejor Está en tercera persona ¿Te acuerdas que te dije Y si jugamos un día En tercera persona? A lo mejor así Viendo los colores Desde arriba Ganas Uh, se ha tirado Se ha tirado por el precipicio Tío, estoy vigilando al pato Míralo, se va para atrás Sin mover la cabeza Que te digo Mira que está jugando En tercera persona ¿Tú crees? Yo creo que sí Por eso he mirado al suelo ¿Te has caído? Sí Pues por no seguir al pato Mira, ¿has ganado? No Queda el pato ¡Uy! ¡Ha perdido! ¡Oh, jazos ha ganado, tío! ¡Mierda, jazos! Tío, cuando ha muerto el pato Cuando ha muerto el pato Sola un cerdo ¡No, jazos! No, jazos, no, jazos También es una pro, ¿eh? Sí Ojazo gana un montón ¿No, para de ganar? Como tiene el ojazo Pues veo que lo quieres Voy a intentar jugar En tercera persona Lo malo es que no veré Uh Maillo ¡Qué raro, cacho! ¡Ya! ¡Es muy raro, Alessandra! Vamos a ver A ver Es que yo Es que yo miro a usted Pero yo ¿Ves? Así lo veo desde lejos Puchara ¿Sí? Sí ¡Inténtalo! Vamos a jugar los dos En tercera persona Es que no Es que a mí me da miedo Y si me hago daño Es que yo con esas cosas No puedo Que esas cosas se enganchan ¿Es que engancha, niño? La droga A ver Ver Blanco Blanco ¿Qué es? ¿Dónde estás? Aquí es Pero estás viva, ¿no? Sí Vale, vale, vale Puchella A ver Gris Narja Azul 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 ¿Por qué has dicho rojo? No, porque pensaba que iba a salir rojo Ah, vale Rojo ¡Va a salir blanco! Verde, caca Verde, verde fuerte Verde del Betty Verde del Betty Oh my gosh ¡Vámonos! ¡Qué locura! Rosa Gris Amaello Azul Caca Cian Esto es cian Esto es verde Esto es verde azulado De toda la vida Verde azulado Y al otro lado rojo Verde Verde Verde, verde Voy a romper este suelo No A ver ¡Uh! Cacho A ver Ahora aquí te va a servir Lo de tu técnica De los colores Sí A mí no me vaciles, eh, niña Que somos 18 todavía Que aquí no ha muerto ni el gato ¡Fuchara! ¿Qué? Esta es la técnica No Love María Paz Ah, qué guapa con su skin Vale ¡Uh, no! Adiós, humano Ay La acabo de saludar y se va, pobrecita Vale Ven Uh, han caído pompas de jabón, eh Sí Vale Rosa esto Bueno No lo veo No lo veo, puchada Dios He muerto Yo no A ver, no voy a vacilar Que quita Que quita Que quita Con el que quita Que quita A ver Pucha Vale Te voy a vigilar ¿Qué te ha parecido, eh, niño? A ver, a ver Amahillo ¿Qué chorraciones? A ver Niñatón, tíos White Mira qué suerte has tenido ahí Mira Qué suerte, tío Has tenido ahí Oh my gosh Esto se puso Más que interesante En su momento De que ales asalte Mira qué suerte Tío Por lo que ha venido es santísimo, tío Mira Cacho Que quedáis tres, pero Tania Y Karina Hostia Esto está muy Esto está muy tenso No Ha ganado Tania Una lesa No puede Ganar Oye, pero él llegó Al final le entardo a la persona Sí, sí, sí Nenia, Tania Guapísima Nunca Que os pongo Una cervecita ¿Queréis una cervecita? Yo os la voy a poner Una cerveza Pero sin alcohólicas Es pequeños, eh Venga Una cerveza Para Ernesto Otra para 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 Rochío Y otra para Meli Venga Cervecitas para los tres Tomarosla Pero no me meéis En el suelo Que lo friego yo Y también os voy a poner Una pócima De amor Para que enamoréis A la gente Y os enseña Las lolillas Esas son chicas Que os enseña La anaconda ¿Qué? ¿Vas a hacerla En tercera persona? No ¿Por qué? Tengo miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo Y si me hago daño Y si me hago daño Y si me hago daño Venga Ponte la tercera persona No pienso jugar En tercera persona Un gato Un gato Torcuato Un gato Mira que chorra tengo Me he venido Justo al rojo Mira aquí Una pelotita Somos dos Sí Una pelotita Un gato Marrón Un gato En Telecinco Digo En F5 No puedo Hija ¿Por qué? Porque no Porque no veo Tengo que tener el bloque En mi manita Para verlo Si no No lo veo Alessandra ¿Qué ha pasado aquí Con Raquel? Oh my gosh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha calado? Vale, vale, vale Pucharad La tercera persona Que te calle Que no Es que si no No vale Yo soy hermoso Como soy A ver Ves Así Bye, bye Madre mía Cuántos bloquecitos Hay un montón Por ahí repartidos Mira Puchada Gana una Gana una Por fin Si no ganas una No demostrarás Que amas tu cumpleaños Demostrarás Que lo odias Oh no Se ha caído Albita y Artesanita Oh my god He saltado desesperado Donde estabais todos Ah A ver Ese no es verdad Casi me he caído ¿Verdad? No Adriana 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 Guapis Me ha avisado De que lo estaba Haciendo mal Adiós Me caigo Porque soy Sukunor Sukunor Bye, bye Uy Uy Quedan 5 Alessandra ya sabes Tío yo no se como Llegais tan lejos Eh No he llegado Mira ha ganado Karina Ha ganado ella solo Si una Karina Mira 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 que contenta se pone Bueno chicas Pues nada Vamos a dejar por aquí Si Están ahogando Y ya está Bueno no he ganado ninguna Pero han ganado todos los aicáticos Si Si Aicáticos siempre ganan Hoy no se ha ganado suerte Pero bueno No pasa nada Los aicáticos siempre ganan chavales Porque son muy pros Si Si Mira cuantos hay aquí Tenemos que Sabes que podíamos hacer Competiciones de fandoms Los aicáticos contra los Yo que se Los Que hasta cordones aquí No Si Hasta cordones Hasta cordones ¿Y por qué no ha jugado con nosotros? Pues Pues A lo mejor ha llegado tarde A ver ¿Dónde está? Aquí está ¿Ves? Olis Cordón Yo me meto con él Y le digo cordón Bueno chicos Pues nada Vamos a dejar por aquí Espero que te haya gustado Si te ha gustado Dale like Y comparte el video con todos Estos amigos Si chicos Nos vemos En el próximo capítulo De Bailando Con sus aicáticos Adiós Adiós Mechis Estoy aquí saltando Para que me veáis Con mi cabeza Para que todo el mundo Vea mi cabeza Porque mi cabeza Porque mi cabeza Sí Adiós Adiós